Alejandro Topo Rodríguez es el titular del bloque de consenso federal en la Cámara de Diputados de la Nación. Topo, Rodolfo y Claudio te saludamos aquí en la radio del Canal del ECO. Buen día, Claudio Rodolfo. Muchas gracias por el llamado. Gracias por dialogar esta mañana. Gracias a vos por aceptar la comunicación. Topo, hay noticias que están circulando aquí en la ciudad de Tandil que tienen que ver con la vuelta del tren. Bien, como en su momento, bueno, estuviste participando de lo que fue la vuelta del tren durante el gobierno de Scioli. Queríamos consultarte sobre esta propuesta que hay para Tandil. A mí también me interesa saber porque se trata de versiones de carácter periodístico. Y lo peor que uno puede hacer en este caso es manejarse por trascendido. Por eso, como presidente del interbloque federal de la Cámara de Diputados de la Nación, y también como miembro que soy de la Comisión de Transporte en la Cámara de Diputados de la Nación, ayer envié una carta al ministro de Transporte de la Nación, el profesor Alexis Guerrera, para tener precisiones sobre estos trascendidos. En la misma tarde de ayer, desde la oficina del ministro, amablemente me respondieron que va a tomar contacto conmigo el equipo del área de trenes argentinos, así que estoy esperando de un momento para otro poder hablar por ellos. Y para decir lo siguiente, es muy importante que después de que Macri y Vidal eliminaron el Ternas Antícaras de la Nación, el periodo que funcionaba con tanto éxito, el gobierno actual tenga una posición seria, una posición responsable, una posición que esté a la altura de lo que Tandil necesita y merece. Tandil no va a aceptar, Tandil no merece menos de lo que ya teníamos. Nosotros teníamos, antes de que Vidal y Macri dinamitaran el tren de Constitución a Tandil, teníamos un servicio desde Constitución hasta Tandil y de allí a Bell y Gardaí. Ahora los trascendidos indican que estarían trabajando en una especie de apéndice de Tandil con el tren que va y viene desde Buenos Aires a Mar del Plato. Es decir, reactivar, poner en valor y en funcionamiento un tramo que es el de Ayacucho y Maipú y así permitir que desde Tandil, pasando por Azacucho y Maipú y luego tomando General Guido, se pueda restablecer eventualmente un servicio a la Constitución. Pero eso requiere, según lo que dicen los trascendidos, por eso para mí es importante haber tenido ya una comunicación con el Ministro de Transporte de la Nación, eso requeriría que alguien que viaja desde Tandil a Buenos Aires se baje con las valijas en Maipú y espere el tren que viene de Mar del Plata. O sea, es un servicio que no tiene nada que ver con lo que teníamos nosotros, que era un servicio directo desde Tandil a Buenos Aires. Pero adicionalmente, el recorrido es muchísimo más extenso si uno va desde Tandil hacia Azacucho, Maipú y en Alguido y después a Buenos Aires. Es algo así como si estuviésemos parados en las cuatro esquinas de Colón, Marponi, Santa Marina y España y queremos ir a Villa Italia. Bueno, desde la lógica cualquiera de nosotros para ir a Villa Italia, tomaría a Colón derecho y agarra a Quintana. Bueno, en este caso no, para ir a Villa Italia lo que hacen es ir por Marponi derecho hasta la ruta 226, doblar a la izquierda y de ahí hacer unos kilómetros y volver a doblar a la izquierda para mantener a Villa Italia. Para ir a Villa Italia desde las cuatro esquinas se va por Colón, no se va por Marponi hacia la ruta 226. Alejandro, perdón, lo que estás diciendo nosotros, estamos viendo aquí un plano con el cual está marcado, si se quiere, en naranja o en marrón lo que sería la vía propuesta según estas versiones y en Violeta lo que era la vía anterior donde se ve efectivamente que el tramo es más largo, ¿no? Bueno, entonces lo que hay que hacer es un servicio directo y más corto como el que teníamos vigente desde Constitución hasta Tandil y seguir con la vigencia del servicio de trenes tanto a Gardeig como a Vela. Para eso hay que recuperarlo. Pero lo que hay que hacer, y con toda claridad hay que decirlo, es darle a Tandil la importancia en materia ferroviaria que Tandil tiene. No hay que inventar una coartada para sumarse al flujo de Buenos Aires a Mar del Plata. Nosotros tenemos que tener nuestro tren como corresponde. Y en el marco de una política de desarrollo ferroviario para Tandil y la zona hay que avanzar con la extensión del tren desde Tandil, luego Gardeig, Vela, hasta Benito Juárez, pasando por Estación López también. Y se puede tener en Estación López. Es decir, tenemos que tener una política y una estrategia de desarrollo ferroviario propio. Alejandro, perdóname, lo que se plantea, o por lo menos lo que plantean quienes están trabajando en esto, es que el estado de las vías no permitiría hacer el recorrido que se hacía antes. Bueno, yo como miembro de la Comisión de Transporte de la Cámara Diputada de la Nación, le digo que si no son capaces de hacer eso, le cierran el ministerio. Se lo digo con toda claridad al ministro Alexis Guerrera y el titular de trenes argentinos sociales, que si la excusa que tienen para no reactivar el tren es que tienen que invertir para arreglar las vías, que me avisen, entonces proponemos cerrar el Ministerio de Transporte de la Nación. Es algo así como si ustedes me dijeran que el problema en la ruta 226, no se va a usar más la ruta 226, porque hay un tramo de 4, 5, 10, 15 kilómetros que están rotos. Señores, tienen que invertir, para eso le aprobamos el presupuesto, tienen que invertir y poner un valor, ya van a pasar casi dos años del funcionamiento de este gobierno. Así que me da vergüenza ajena que desde el ministerio o desde algún funcionario del ministerio digan que no se puede circular porque las vías están rotas. Señores, permanentemente en la Argentina y en el mundo para que funcione el Cerro Cordil tiene que haber inversiones, todos los días, tanto en infraestructura como en comunicaciones, como en material rodante y como en el mantenimiento. Así que, por favor, yo les diría que tratemos de no aceptar, tratemos de no aceptar ese tipo de argumentos. ¿Cómo va a decir el ministerio que la vía está rota? La vía está rota y le pasa con la regla. ¿Cuánto tiempo le va a llevar a arreglarla? Hágalo ya mismo. ¿Tiene problema de presupuesto? No. No tiene problema de presupuesto. Conozco perfectamente el presupuesto del Ministerio de Transporte de la Nación y le aviso que de acá a un mes vamos a empezar a discutir nuevamente el presupuesto, en este caso, para el año que viene. Y voy a mirar con lupa el presupuesto que va a poner el Ministerio de Transporte de la Nación para estas cosas. Acá hay una falta de respeto hacia Tandil. Este es un proyecto que minimiza a Tandil, que lo pone a la cola del flujo de verano, de verano, de pasajeros entre Buenos Aires y Mar del Plata. No es lo que Tandil merece. Y yo no estoy yendo en contra de alguien. Estoy pidiéndole respeto. Y el Ministro de Transporte de la Nación y titulares en el argentino tienen que estar en Tandil explicando lo que quieren hacer. No puede ser que haya una mesa local que dice que va a pasar tal o cual cosa, que va a ser en el verano. ¿Cómo en el verano? Si está buen agosto. Tiene que ser en septiembre. ¿Cómo vamos a esperar al verano? ¿O tendrá que ver con que en el verano lo quieren empalmar con el flujo de pasajeros de Buenos Aires a Mar del Plata y después cerrarlo cuando venga el otoño? Hay que ser serios en este tema. Y lo otro que quiero decir, con todo respeto a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y a su rector, ABA, si es cierto que la Universidad Nacional del Centro está trabajando para potenciar el regreso también de este proyecto, hagamos ya mismo una reunión pública a ver qué opinan los profesionales de la universidad de este mamaracho. Y si no es cierto, entonces que se despegue la universidad. Porque yo estoy cansado de escuchar que desde la mesa local, desde la recuperación del tema también, que no sé quién la forma, son dirigentes políticos, de frente de todos, porque así es la cosa, van a colaborar o van a establecer cooperación para potenciar el desarrollo del tren con la universidad. ¿Es cierto que la universidad está involucrada en este proyecto? Porque lo diga y veamos la documentación. ¿La universidad avala este recorrido? ¿Avala que si estamos en las cuatro esquinas para ir a Villa Italia, en vez de ir por Colón, pasamos por Marcones a la Ruta 26, es ir para otro lado? Así que a mí me parece que estos son temas que hay que tomar seriamente. Yo estoy dispuesto, como siempre, a colaborar ahora desde mi rol de vocal de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación para pelear por los recursos que se necesitan en el presupuesto nacional que vamos a empezar a discutir en septiembre o en octubre, para que estén los fondos, para que también recupere el tren, es serio. Y ustedes saben que en eso cuentan conmigo independientemente de cualquier posición. Ahora, para anuncios con bombos y platillos en medio de la elección, porque fíjense que sale en medio de la elección, de un proyecto que no tiene ni pie ni cabeza y que no respeta a Tandil, conmigo no van a contar. Topo, justamente usted hablaba en algún momento de la necesidad de inversiones. Esas inversiones, de alguna manera, si se realizan, también evidentemente van a eliminar uno de los cuestionamientos que podía llegar a tener el servicio anteriormente, que era el tiempo que demoraba, ¿no? Sí, seguramente la mejora en la infraestructura en el servicio de comunicaciones y en el material durante todo puede hacer que tarde menos tiempo. Ahora, todos sabemos, porque así era, que el tren tardaba más que otros medios de transporte y esto estaba dentro de la razonabilidad de lo que era de esperar de ese servicio. Por lo tanto, tren bala no vamos a tener, eso está claro. Va a tardar más que otros medios de transporte, también está claro. Ahora, sí se puede, por supuesto, mejorar y garantizar eficiencia en términos de su tiempo. Ahora, fíjense qué picardía tener que discutir este tema a través de los medios de comunicación y no poner en marcha, como se puso en su momento, una gran movilización ciudadana, de las familias ferroviarias, de técnicos y profesionales y de los distintos niveles de gobierno para diseñar un proyecto y ponerlo en marcha. Si usted va a recuperar el tren, lo primero que tiene que hacer es decir qué día y qué hora va a empezar a funcionar el tren nuevamente. No se puede decir en el verano, porque el verano empieza el 21 de diciembre y termina el 21 de marzo. Y además no se puede hablar de lo pencial. Se recuperaría, no, no, se va a recuperar a tal hora, de tal día, con tal o cual servicio. Sí, se hacen las cosas. Si no, no hay que hacer anuncios. Yo creo que este debe ser el sexto o séptimo anuncio desde que este gobierno está en función al respecto de recuperar el tren a Tandil. Y cada vez que se anuncia es una cosa distinta. Hace unos meses, fíjense, ustedes mismos, ustedes mismos lo han informado en el diario y en el canal. El proyecto era otro. El proyecto era hacer un tramo desde Tandil hasta Las Flores, y ahí hacer el transbordo. Ahora es desde Tandil hasta Maipú o Guido y ahí hacer un transbordo. Entonces van cambiando mes a mes la idea, se les ocurre una idea y la tiran, y están involucrando la sensibilidad y la responsabilidad en un tema que es serio. Así que yo le reitero, espero que el Ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, y el titular de Tener Argentina, no solo nos respondan, sino que vayan a Tandil, expliquen con documentación qué es lo que quieren hacer, evalúen cuál es la situación, y por supuesto, en lo que humildemente pueda ayudar, yo estoy en la Cámara de Diputados de la Nación como miembro de la Comisión de Transporte, y voy a pelear con uñas y dientes el presupuesto para que Tandil vuelva a tener el TN. Les aseguro que voy a lograr esos fondos, no tengo ninguna duda. Yo no estoy para pelear, voy a acordar, voy a dialogar, voy a convencer, y voy a hacer todo lo que haya que hacer en diálogo con las otras fuerzas políticas para que tengamos los fondos para el tema de Tandil. Les aseguro que lo voy a lograr. Ahora, tiene que haber un proyecto serio. Yo no voy a pelear los fondos para el tema de Tandil, si el proyecto es un tramito desde Tandil a Maipú, a General Guido, donde nuestros vecinos se tengan que bajar con la valija y esperar que haya un lugarcito en el servicio que va desde Mar del Trata a Buenos Aires. Si nosotros teníamos otra cosa. Y hay que volver a recuperar el tren a Vela, a Gardey, y extenderlo a Venezuela. Esa es mi idea, esa es mi propuesta, y yo estoy a disposición todo el tiempo que sea hacer lo que haya que hacer para lograr. Alejandro, estamos con el diputado Alejandro Topo Rodríguez. Nos queda poquito tiempo, pero no podemos obviar el tema de las tarifas de gas. Se aprobó ya la tarifa para gas de red, pero todavía no en la provincia de Buenos Aires lo que es gas envasado. Hablábamos el otro día aquí en la radio del ECO con Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia. Hablábamos con el concejal Rogelio Iparraguirre. Ambos le dejamos la inquietud y nos comentaron que se iban a ocupar para que pronto la provincia adhiera y pueda tener también, Tandil, el valor de garrafa subsidiado. ¿Cómo estás viendo, cómo seguís vos el tema? Bueno, fuiste uno de los impulsores del proyecto. Bueno, me parece muy bien. No sabía lo del jefe de gabinete Bianco y del concejal Iparraguirre. Yo no dudo que ellos se van a comprometer también a empujar esto. Y ojalá pronto tengamos lo que se denomina una nota de adhesión de la provincia de Buenos Aires con la Secretaría de Energía de la Nación. Hace una semana mantuve un diálogo telefónico con el secretario de Energía de la Nación, el contador Darío Martínez. Él me explicó lo mismo que me están explicando ustedes. Hace falta una nota de adhesión del gobernador Quicilló con la Secretaría de Energía de la Nación. Pero repasando, hoy ya están vigentes los descuentos para más de 47.000 usuarios de hogares de Tandil. Son 47.000 medidores, es decir, que son casi 130.000 personas. Esos ya tienen vigente el descuento que se aplica a partir de los consumos del 5 de agosto. Esto es importante consignar. Los consumos del 5 de agosto en adelante ya van a venir con el correspondiente descuento. Falta todavía, para lo que es garrafas o tubos, el último empujoncito que lo tiene que dar para su aplicación la provincia de Buenos Aires firmando o enviando una nota de adhesión con la Secretaría de Energía de la Nación. Bueno, ojalá pronto pueda estar, pero hay que destacar que es un logro muy, muy importante que ya está vigente en Tandil. Alejandro Topo Rodríguez, muchas gracias. Muy amable como siempre. Gracias por hablar con la radio y con el canal de Leco. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días, Topo. Alejandro Topo Rodríguez. Bueno, contundente, me sorprendió contundente con el tema del tren. Tandil se merece que tenga un tren para Tandil. Tandil se merece que tenga un tren.